Las recientes leyes que han sido aprobadas se pueden revisar, pero todo depende de la voluntad política que tiene el gobierno y de declarar inconstitucional a propósito que en el mes de diciembre entre en vigencia la ley de agentes extranjeros, dijo Marta Molina, miembro del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. Todo depende de la voluntad política que tenga el señor Ortega para revisar estas leyes y como él solamente gira órdenes a las demás instituciones del Estado, incluidos los poderes, podría decir, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia que declare que esta ley es inconstitucional. En la tercera semana de diciembre se vence el plazo para que las personas naturales o jurídicas se inscriban en el registro de agentes extranjeros. Todos conocemos que la ley entró en vigencia el pasado 19 de octubre cuando fue publicada en la Gaceta. En este momento, quienes no se han inscrito, es importante que pregunten a sus entidades bancarias el tipo de orientaciones que han recibido de las autoridades del Ministerio de Gobernación para proceder contra los ahorros y cuentas financieras de las personas que decidan no someterse a esta ley que es inconstitucional. También es importante que las empresas que prestan el servicio de remesas informen y alerten a sus usuarios cómo van a ellos a proceder de acuerdo a la ley que los obliga a denunciar. Molina agrega que tras esa ley la ayuda humanitaria para afectados no va a ser en su totalidad canalizada por el gobierno, ya que hay un nivel de desconfianza. Pero además que estos recursos, lo más lógico es que serían utilizados para reprimir o para financiar la política partidaria el próximo año que es electoral. Entonces creo que en esta ocasión la ley viene a limitar a las personas naturales o jurídicas que sí son reconocidas a nivel internacional por ser transparentes y éticas y que van a hacer un buen manejo de la ayuda humanitaria. Pero en este caso los limita porque la ley de agentes extranjeros no te permite ni siquiera recibir las donaciones anónimas.